Hola, en este vídeo voy a explicar cómo calcular la matriz jacobiana de un robot usando el plugin SIMIK de CopeleaSIM. Este plugin devuelve información con los elementos de dicha matriz, pero sus elementos requieren ser ordenados para obtener una matriz cuyas filas sean las restricciones de la tarea y columnas representar las articulaciones, ordenadas desde la primera hasta la última. Si implementáis las funciones que os propongo en este vídeo veréis como la matriz jacobiana tiene el aspecto esperado y al final espero haberos ahorrado algunas cuantas horas de depuración para tratar de entender lo que significan los números que os devuelven las funciones que el plugin dispone. Los objetivos del vídeo son por tanto explicar cómo se puede obtener la matriz jacobiana del robot usando el plugin SIMIK, explicaré la forma en la que reordenaremos los elementos de la matriz para obtener los resultados esperados en base a la definición de lo que es la propia matriz jacobiana. Para el cálculo de dicha matriz necesitaremos conocer la orientación del efector final. Esto vamos a ver o lo vamos a hacer usando las funciones de la cinemática directa que ya expliqué en un vídeo anterior, así que aquí veremos un repaso. También repasaré los pasos que debemos seguir para poder configurar el plugin SIMIK. Para finalizar la presentación veremos unos ejemplos numéricos del cálculo de la matriz jacobiana para un robot con siete grados de libertad en dos configuraciones concretas. Además veremos un ejemplo en el que visualizaremos la dirección del vector velocidad lineal instantáneo que aparece en el efecto final como consecuencia de aplicar una cierta velocidad a las articulaciones. Para el cálculo de la matriz jacobiana del robot usaremos el plugin SIMIK. De esto hemos hablado también anteriormente en un vídeo en el que se hablaba de la cinemática inversa. En concreto aquí os muestro los pasos que debemos de seguir a modo de recordatorio para poder configurar el plugin adecuadamente. Si no tenéis claro a lo que me refiero pues por favor mirad el vídeo anterior en el que explico precisamente cómo configurar el plugin. Recordad que debéis de crear un entorno IK, debéis de crear un conjunto de dummies para la base, la punta y el objetivo, así como las articulaciones IK según la posición y orientación de las articulaciones que tiene realmente el robot en la escena del copelia SIM. Además debemos establecer las relaciones de jerarquía adecuadas pues como en todo robot manipulador series se trata de una relación de padre hijo desde lo que es la base hasta la punta, con las articulaciones pues por en medio lógicamente. Por otro lado debemos de configurar un grupo IK con la paramitracción adecuada para poder resolver el problema que estamos planteando. Esto implica pues el tipo de algoritmo, el número de interacciones pero sobre todo aquí nos afecta el tipo de restricciones que vamos a utilizar. Aquí os muestro el código que he usado para crear el entorno, los dummies de la base, la punta y el objetivo, así como las articulaciones del robot a partir de las articulaciones de la escena. En el código la variable joins es una tabla con los manejadores de las articulaciones de la escena, mientras que la variable IK joins es una tabla con los manejadores de las articulaciones del plugin IK. La llamada a la función get a n permite precisamente obtener la materia de transformación mediante el cálculo de la cinemática directa, la materia de transformación del efector final. Los resultados de dichos cálculos los usaremos para posicionar los dummies de la punta y el objetivo. Los detalles al respecto de esta función os los muestro luego, vale. En este otro código se establece la relación de jerarquía entre los diferentes elementos IK y además también creo un grupo IK que permite realizar el cálculo de la jacobiana del robot o que nos permitirá realizar este cálculo. Es importante indicar que dichos cálculos dependerán de las restricciones que seleccionemos. En la última de las instrucciones que os muestro aquí, vale, mi recomendación es utilizar o calcular la jacobiana completa y por eso en este, por este motivo estamos utilizando el parámetro simica constraint pose. La función IK que incluyo aquí pues permite obtener las matrices de transformación homogéneas usando los parámetros de Neville-Hartenberg pero en este caso usando todos los elementos del entorno IK del plugin. Es muy similar a lo que ya vimos anteriormente simplemente que lo hemos adaptado para lo que son el uso de las funciones y elementos del plug. La función get a n precisamente permite ahora obtener la materia de transformación del factor final a n en este caso con respecto a la base. Una vez configurado el plugin simica y las funciones relativas a la cinemática directa en realidad el cálculo de la cinemática diferencial se hace a partir de dos funciones que incluye el propio plugin. Primero llamamos a la función simica compute jacobian. En este caso, o en caso de devolver un valor verdadero llamaremos entonces a la función simica get jacobian. Esta segunda función devuelve dos valores, por un lado una tabla con los elementos de la matriz jacobiana del robot y por otro lado otra tabla de dos dimensiones en este caso con las dimensiones de la matriz jacobiana y que nos permitirá saber cómo tenemos que reordenar estos elementos. Bien, en concreto el número de elementos de la matriz jacobiana, el primero de los argumentos que devuelve, el número de elementos de esta tabla en realidad es igual al número de las articulaciones multiplicado por el número de las restricciones x, y, z, etcétera. El orden en el que están estos elementos es tal y como se indica aquí y como podéis apreciar, tal y como está no podemos usarlo para cálculos ya que debemos darle un formato de matriz. Por tanto, el código que os muestro aquí permite precisamente obtener la matriz jacobiana de forma que el resultado que devuelve tiene tantas columnas como articulaciones tiene el robot y tantas filas como restricciones impone la tarea. La primera columna corresponde a la primera de las articulaciones del robot mientras que la última columna corresponde a la última de las articulaciones del robot. Para un problema de alcanzar una pose, tal y como hemos configurado anteriormente, las tres primeras filas corresponden a la restricción de la posición mientras que las tres últimas filas corresponden a las restricciones de los ángulos. Es importante mencionar que la matriz jacobiana de vuelta por copelesim es en realidad una matriz por decirlo de alguna forma poco convencional. De hecho, he estado analizando los valores que devuelve y la conclusión a la que he llegado es que las restricciones de la posición sí que corresponden a lo que se entiende como una matriz jacobiana con respecto al sistema de referencia de la base del robot, mientras que las filas relativas a las orientaciones están expresadas con respecto al sistema de referencia del efecto final. Por tanto, para obtener la matriz jacobiana con respecto a la base del robot, que es como la hemos estado usando hasta el momento y como he definido en alguna de mis presentaciones anteriormente, debemos de realizar una rotación de las tres últimas filas y para eso utilizaremos la cinemática directa para el cálculo de dicha matriz de rotación. Vamos a comprobar como los resultados numéricos que obtenemos con la matriz jacobiana coinciden con lo que uno espera. En la figura de la izquierda podemos ver un robot con siete grados de libertad en una configuración determinada. Las flechas azules representan los sentidos de giro de las articulaciones. En la base del robot se pueden apreciar los ejes x y z de la base. Analicemos por tanto ahora los resultados numéricos obtenidos si obtenemos la matriz jacobiana en esta configuración en concreto. Por ejemplo, la primera fila que representa la velocidad del efector final con respecto al eje x de la base indica que son las articulaciones 2, 4 y 6 las que afectan a esa velocidad. Por el sentido de giro de las articulaciones una velocidad de giro positiva implicaría una velocidad lineal negativa en el efector final. Por otro lado, por ejemplo, las articulaciones 1, 3 y 5 afectan al movimiento lineal de la dirección y. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos que el giro de la articulación 5 implica un giro en el eje x, mientras que la articulación 7 sólo afecta al giro del eje z. Estas son algunas de las conclusiones que podemos obtener a partir de la matriz jacobiana que os estoy mostrando. Aquí vemos otro ejemplo con el robot en otra configuración. En este caso hemos modificado la posición de la articulación 6 y en este caso, bueno, pues como se puede observar ahora las articulaciones 5 y 7 son las que permiten un giro en el eje x, mientras que sólo las articulaciones 1 y 3 permiten un giro en z, a diferencia de lo que se obtiene anteriormente que también la 7 permitió un giro en z. Los coeficientes que por ejemplo aparecen en la fila y son ahora algo más grandes que antes, esto es porque el brazo robot está más extendido y por tanto las distancias a los ejes de giro de las articulaciones son mayores. Bien, por último vamos a tratar de visualizar lo que sería la velocidad lineal que tendría de forma instantánea el efector final si en la conversión que mostramos en la figura, que es estática, aplicaramos unas ciertas velocidades a las articulaciones. En el vídeo que voy a mostrar se puede apreciar cómo, si modificamos dichos valores de las articulaciones, en este caso el valor negativo implica que movemos el deslizador hacia la izquierda, bueno pues si modificamos estas velocidades aparece una velocidad en el efector final. Bien, como podéis ver estoy aplicando la velocidad negativa en la articulación 1 y apareció una cierta velocidad en la dirección x. Ahora estoy aplicando la velocidad negativa en la articulación 2 y como se puede apreciar aparece una cierta velocidad que justo está en la normal de lo que sería el eje de la articulación y el punto del efector final. Vale, ahí estoy aplicando otro tipo de velocidades, la articulación 3 que es similar a la 2 pero con más, con menos sensibilidad, aquí estamos en el giro en la articulación 4, pero la 3 es similar a la 1. Aquí tendríamos un giro en la articulación 5, como veis conforme nos vamos afectando, acercando al efector final, pues las magnitudes de las velocidades son ligeramente un poquito más pequeñas porque estamos más cerca de ese giro. Y la articulación 7 no tiene ningún efecto sobre la velocidad lineal del efecto final. Bien, pues en este vídeo he explicado cómo calcular la matriz Jacobiana del robot en Copielesim utilizando el plugin Simica. Muchas gracias.